¿Qué tal mi gente? Les saluda Halcón en Imparables desde Cúcuta. Hoy es un día muy lluvioso. Estoy aquí en la plaza de acá donde está la luminosa. Como pueden ver, está muy lluvioso. Vean. Está lloviendo aquí en la ciudad de Cúcuta. Está llovinando. Como pueden ver, la ciudad. Y bueno, mi gente, les mando saludos de mi corazón. La estrella de Israel. La estrella de David. Desde aquí de Cúcuta, mi gente. Colombia. Se les quiere mucho, mi gente. Halcón en Imparables, baby. Para todos ustedes, mi gente bella de Venezuela. Mi gente bella del estado de Aragua, Maracay, Villa de Cura. Mi gente bella del Valle del Tucutunemo, el Cortijo, los Bagres, el Ocumo, el Espinal, la Lagonita. Desde aquí de Colombia, les mando muchos saludos. Mi gente, se les quiere mucho. Halcón en Imparables. Córtalo ahí. Córtalo ahí.